Los protagonistas de la noticia es hoy el aeropuerto José María Córdoba de Renegro. Una cifra importante de pasajeros se movilizó en este primer semestre. Doctor Javier Andrés Benítez Ríos, gerente del aeropuerto José María Córdoba de Renegro. Los saludamos a esta hora. ¡Ah, lo perdimos! Vamos a tratar de restablecer la descomunicación con... Ya lo tenemos. ¿Nos escucha, gerente? Buenas tardes, Willy. Un cordial saludo para todos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo cerró este primer semestre en materia de pasajeros? En materia de operaciones. ¿Cómo nos fue? Bueno, Willy, te cuento. Tuvimos este primer semestre, movilizamos 6.900.000 pasajeros aproximadamente, ¿cierto? Si le hacemos un zoom a este número y lo partimos en nacional e internacional, podemos identificar que hemos tenido una reducción de pasajeros nacionales, aproximadamente del 7%, pero lo más importante de todo es que en el semestre hemos movilizado un incremento de pasajeros internacionales. Por lo menos, hemos crecido desde el primer semestre del 2023 un 13%. Digamos que eso es una noticia positiva para el aeropuerto y, obviamente, para la región. ¿El efecto Viva Ultra qué tanto nos aporreó? Sí hay un efecto. Es indudable que no exista, ¿cierto? Ellos había Viva particularmente, movía aproximadamente el 30%, 33% los pasajeros del aeropuerto. Sin embargo, tuvimos un sobrepeso los primeros meses del año, pero la realidad es que sí hemos tenido, sí no hemos visto afectados por el cese de operación de Viva y Ur. Gerente, vamos a ver la imagen acá a nuestros oyentes que están en nuestras redes sociales. ¿A qué se debe esa buena cifra de pasajeros que viajaron al exterior? El sector, frente al semestre pasado, fue 1.247.000, año 2022. Y este año tenemos un incremento a 1.421.000. ¿A qué se debe ese incremento de personas que decidieron viajar a otros países? Bueno, nosotros creemos que hay dos factores muy importantes. El uno es que existe una oferta amplia de sillas o de aerolíneas que están ofreciendo conexión directa entre Medellín y otras ciudades, otros países, ¿cierto? Y el otro, la región. Obviamente, la región es una región bella, es una región moderna, novedosa. Es un secreto que hoy el Oriente y Medellín son ciudades muy reconocidas y que los extranjeros quieren conocer. ¿Gerente, de esos países, de pronto tiene un consolidado? ¿Dónde están yendo más los colombianos desde el aeropuerto? ¿De pronto tiene alguien, no sé, México o algo? Sí, tenemos el Caribe. El Caribe está de una porcentaje grande que se ha crecido. Obviamente, Estados Unidos siempre será un destino preferido para la región, pero el Caribe está creciendo y México está creciendo. Hoy el turismo hacia esas islas, hacia esa playa está muy interesante y la gente lo está visitando bastante. ¿Erete, no será que estos pasajeros que están viajando a Caribe, por ejemplo, son pasajeros o alguien que quería viajar por ultra y viva a Cartagena, a San Andrés? Y al ver que ya no están estas aerolíneas, pues, Octan, mejor venga, viajemos, hasta puede salir más barato ir a Cancún, por ejemplo. Willy, pues, puede ser una posibilidad, no podemos eliminar esa variable, pero la realidad es que la oferta de sillas hacia el Caribe, hacia México, es significativa, ¿cierto? Es bastante grande. Obviamente, ese turismo es interesante. Hay paquetes muy interesantes y la gente opta por aprovechar y salir del país y conocer algo diferente. ¿Qué nuevas rutas hay de aerolíneas que nos pueda usted como destacar en el día de hoy? Bueno, la más importante, digamos que la más cercana es la de JetSmart, que inicia con Lima, Medellín-Lima, aproximadamente tres frecuencias, iniciarían aproximadamente en un mes, estaría ya esta operación, dos mesesito estaría ya operando. Esa es la más importante y que es directa, es Medellín-Perú. Excelente. Vea, ahí está entonces, directamente a Lima. Pues, gerente, gracias por estar con nosotros. La meta, finalizando dos mil veintitrés, es finalizar con cuántos pasajeros, cuántas operaciones. Pues, hombre, no tenemos una bola de cristal. Pero, ¿un aproximado? Esperamos, esperamos que estemos rodando los once millones y medio de pasajeros, doce millones de pasajeros. Metamole, los tres, es muy difícil. Pero, bueno, no, esperemos que sí. Esperemos, esperemos que el efecto Viva Ultra ya haya afectado, que efectivamente, pues, hay un colectazo ahí importante por el efecto de estas dos aerolíneas, pero que en este semestre, pues, se recupere y esto ayude con las nuevas conexiones que hay desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Gerente, gracias por estar con nosotros. Les deseamos buen regreso a casa y gracias por contarnos estas buenas noticias que llegan desde nuestra terminal aérea. Un abrazo. Mucho gusto, Willy. Que estemos bien.